¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo ser feliz caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartita que yo guardo donde te viví Y te sueño y que te quiero tanto En ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquí yo guardo donde te viví Y te sueño y que te quiero tanto En ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le diga que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la etapa y en chancheta Que sepan que algún día demuestres esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sepan que algún día demuestres esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi pique, tú le muestras a esta herona Que no queráis, sepa Barcelona ¡Solta, solta! ¡Solta, solta! ¡Solta, solta! ¡Solta, solta! You're a good soldier, choosing your battles Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle You're on the front fire and everyone's watching You know it's serious, we're getting closer So this isn't over The pressure's off, you feel it But you got it all, believe it When you fall get up, oh-oh And if you fall get up, eh-eh-eh Samina mina sangalewa Cause this is Africa Samina mina, eh-eh-eh Waka waka, eh-eh-eh Samina mina sangalewa This time for Africa Listen to yoga, this is our motto Your attempts to shine, don't wait in line Many vamos por todo People are raising their expectations Don't wanna feed them, this is your moment, no hesitation Today's your day, I feel it You paved the way, believe it If you get down, get up, oh-oh When you get down, get up, eh-eh-eh Samina mina sangalewa This time for Africa Samina mina, eh-eh-eh Waka waka Eh-eh-eh Samina mina sangalewa Anawa-ah-ah Samina mina, eh-eh-eh Waka waka Eh-eh-eh Samina mina sangalewa This time for Africa Anawa-ah-ah Samina mina Eh-eh-eh Samina mina Eh-eh-eh Samina mina Eh-eh-eh Anawa-ah-ah Samina mina, eh-eh Waka 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 Eh-eh-eh Samina mina sangalewa This time for Africa Jambo Eh-eh-eh Jambo Eh-eh-eh Samina mina sangalewa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.